Pues escame el cazado, me acaba de escamear una Terminator, vale Mirad mi canal, mirad mi canal Eh, Miguel Durández El perfil de caballero negro Quien es PewDiePie, no te jode Me ha escameado Una Terminator por 5 de Bueno tío, lo siento, tío, si nos ha gustado No es mi culpa, tío Bueno, venga Te damos otra vez y ya está, en plena hora legal Bueno, ese hermano no lo sabe Así que con 5 de esta me vale Pero bueno A ver Ahora que quieres Vale, suelta allí todas tus armas Que me quedo aquí si quieres Que claro, mis cojones Dame líder Vale, vale Y mira, es que si yo aquí Hacer líder A ver, a ver, a ver Uy, lo siento, perdón Vale Vale Vale